El Hombre Vivido El Hombre Vivido A las pichonitas le hago sana sana A las pichonitas le hago sana sana Mi amor lo reparto como la manzana Mi amor es del falso color llana llana Mi amor es del falso color llana llana Lo repartiré como la manzana Lo repartiré como la manzana Hombre engañado corazón partido Hombre engañado corazón partido Amor ya no siente por distribuido Amor ya no siente por distribuido No sabe a cual quiere en su falsedad No sabe a cual quiere en su falsedad Será la del pueblo o de la ciudad Será la del pueblo o de la ciudad Con puras mentiras le come el agujero Con puras mentiras le come el agujero Pobre desgraciado morirá soltero Pobre desgraciado morirá soltero Mi amor es del falso color llana llana Mi amor es del falso color llana llana Lo repartiré como la manzana 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 Lo repartiré como la manzana